Y tú, ¿te quieres morir de una vez? Eso sí, es llevar la batalla al enemigo. Estoy asistiendo. Parece que asisto a mi propio funeral. Todos cuentan historias sobre mí. Poison Ivy, el comisionado Gordon, Kier Langstrom. Cada uno de ellos cuenta la historia de una vida diferente. Una muerte diferente. Es como un sueño, pero no es un sueño. No sé qué sea. Y no estoy solo. Pero, hay alguien aquí conmigo. Una mujer. No puedo verla. Es como si solo estuviera a mi lado. O alrededor mío. Hablándome. Dice que no estoy muerto. Pero no estoy seguro de creerle. En una de sus historias, simplemente trato de detener la activación de una bomba. Tanto, que me sacrifico y caigo junto con ella a la bahía de Gotham. ¿Cuán diferentes son esas historias unas de las otras? Creo que no se equivocan. ¿En qué es lo que yo hubiera hecho? En determinado momento. Si la situación lo ameritaba. Y le grité. Sonríe, maldito. ¿Por qué no sonríes? Tienes suficiente veneno de Joker en ti. Como para acabar con un regimiento de elefantes. ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no es gracioso? Y después de mucho tiempo cayó. Murió. Pero aún así. No sonrió. Y tenía razón. No era gracioso. Pero debió serlo. Debió serlo. Debió acabar. Siendo gracioso. Él hizo lo imposible. Supongo que es lo que los héroes hacen. Y él era mi héroe desde que era pequeño. Se dice que nunca conoces a tus héroes. Pero creo que yo lo conocí mejor que nadie. Era un hombre amable. Bueno, brillante. Aunque no era un tipo gracioso, me dejaba hacer bromas. Pero por todo lo demás, él era todo lo demás. Y él hizo lo imposible. Digo, quise decir, era un santo. Nunca se rendía. Sin importar qué, una y otra vez, él hacía milagros. Y finalmente murió por nosotros. Así que aprendí a hacer lo imposible también. Yo seguiré. Murió salvando la ciudad. No, eso no es verdad. Salvó la ciudad. Pero murió salvándome. Le dije, yo me importo. Y él me contestó. Todos. Importan. Así que me tiró a la bebé. Y después de inundación, nos golpeó tan duro que se lo llevó. Y lo logré. Logré sacarme a mí mismo junto con el bebé. La gente me decía, ¿cómo continuaste? Y les decía, porque él continuó tan bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya has adivinado? No. Aún no. Le dije, únete a mí. Y serás inmortal. Se alejó. Le había ofrecido el pozo de Lázaro. Y se alejó de mí. Y ahí fue donde supe que tenía que matarlo. Primero tenía que deshonrarlo. Y luego, en su momento de total desesperación, podríamos golpearlo. Lo inculpamos de asesinato por múltiples asesinatos. Volvimos su ciudad en contra suya. Aguardamos a que desesperara. Y no sucedió. Continuó. Con todo en contra. Dedujo que fui yo quien lo había hecho y vino tras de mí. Qué ironía. Cuando murió por la picada de un escorpión en la noche del desierto. Y no había perdido a la liga de asesinos. Pero estoy a punto de resolverlo. Clark. El héroe americano. Recuerdo que una vez me dijo. Que nuestro trabajo es inspirarlos. Ser mejores de lo que somos. Para que puedan ser mejores de lo que ya son. Pero él me recriminó. Me dijo. Mírate Bruce. Te temen. Eres tan malo como el peor de ellos. Pero yo le dije no. No Clark. Soy lo que está entre lo peor de ellos y la ciudad. Sé que me tienen amenazado todos ellos. Que si regreso a Gotham. Me matarán. Que no se detendrán hasta que esté muerto. Pero yo sonreí. Con esa sonrisa que sé que lo aterra. Y le dije. Mientras traten de matarme. No matarán inocentes. Ahora. Llévame a casa. Eso es todo lo que puedo recordar. Y según Clark. Fue la última vez que me vio con vida. Esa puerta. Estaba ahí antes. ¿Eso importa? Claro que importa. Quiero pasar por ella. Se siente. Se siente bien. Así que paso por ella. Y sí. Creo que ya lo descubrí. Y es muy extraño. Sé que soy Batman. Pero no recuerdo bien cuál Batman soy. No recuerdo si soy uno de los que ellos hablaban o no. No creo que importe. Esto es lo que un cerebro hace cuando muere, ¿cierto? Es lo que llaman una... S.M. Una experiencia cercana a la muerte. Un clásico. Tienen todos los criterios. Se siente serenidad y calma. Mi vida es recontada. Una y otra vez. Aún cuando no sea del todo mi vida. No es así. Así que no estoy muerto. Aún no. Pero estoy cerca. ¿Verdad? Sí, Bruce. Me temo que sí estás muy cerca. Otra cosa sucede en una experiencia cercana a la muerte. Encuentras parientes o amigos. Alguien que murió antes de ti. Y te conozco. ¿O no? ¿Madre? Sí. Sí, me conoces, Bruce. ¿Eres real? ¿O es algo más que le pasa a mi cabeza antes del fin? ¿Hay diferencia en este punto? Supongo que no. Es demasiado subjetivo. Exactamente. ¿Y qué aprendiste de tu funeral, Bruce? Aprender. Sí, Bruce. Aprender. No muchas personas asisten a sus propios funerales. Debiste haber aprendido algo. He aprendido. No importa cuál sea la historia. Algunas cosas nunca cambian. Porque aun cuando no hablen de mí, lo hacen. Porque están hablando de Batman. Batman no tracengue. Mantengo esta ciudad segura. Aun si es más segura para una persona. Y nunca jamás... me rindo. O abandono. A veces caigo en batalla. A veces muero enormemente. Valientemente. Salvando a la ciudad de algo que podría destruirla. A veces es pequeño. Irónico. Una muerte inadvertida. Muero rescatando a un niño de un incendio. O deteniendo a un ladrón de bolsas. Todo cambia. Nada permanece igual. Mis amigos me traicionan tarde o temprano. Y los enemigos se vuelven amantes o amigos. Pero hay una cosa que no cambia. Nunca me rindo. No puedo rendirme. Soy Batman. Protejo la ciudad. Rescato personas. Investigo crímenes. Protejo al inocente. Y castigo al culpable. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. El fin de la historia de Batman. Es que muere. Porque al final Batman muere. ¿Qué más puedo hacer? ¿Retirarme y jugar golf? No funciono así. No puedo. Peleo hasta que caigo. Y un buen día caeré. Pero hasta entonces. Pelearé. Pelearé con todo lo que tenga. Muy bien Bruce. Lo hiciste. Peleas hasta el final. Y luego mueres. Cuando puedan encontrar un cuerpo. Te. Te pondrán en un ataúd. Mientras mantente peleando. Porque tienes que. Porque no puedes evitar que suceda de nuevo. Porque no importa cuántas vidas salves. No puedes traernos de vuelta. Aún te recuerdo. Sentado en mis piernas leyendo. No veo más perfecta felicidad en mi vida. Más que tú siendo perfectamente feliz. Buenas noches, reloj. Buenas noches, casa. Adiós estrellas en el gran cielo. Oye, capitán. Estás muy grande para ese libro, ¿no? Déjalo leerlo, Thomas. Le hace feliz. Vamos, campeón. Nos perderemos la película. Si no, nos apresuramos. Todo comienza en un callejón con Joe Chill. Era muy valiente, mami. Fue más violenta de lo que esperaba. Bueno, me encantó. Los buenos héroes del viejo estilo nunca pasan de moda, ¿o sí? Espere, por favor. Le daré lo que quiera, pero no lastima a mi familia. ¡Aléjate de ella! Por favor, aléjate de ella. Solo esta vez da la vuelta. Déjalos ir. No es una pelea. Es una guerra. Y nunca se acaba. Siempre acaba, Bruce. Está acabando ahora. Bien. Esta es mi experiencia cercana a la muerte. Voy a regresar. Despertar en el vado de un río. O en la cama de un hospital. No lo creo, querido. No esta vez. De hecho, no. No creo en la otra vida. ¿Sabías eso? No creo que cuando mueres, haya un lugar a donde ir, si eres bueno. He intentado creer. Pero no he podido, madre. Este soy solo yo. Solo en mi cerebro. ¿Verdad? Es decir, no estás aquí conmigo. Estoy aquí, Bruce. Siempre estoy aquí. ¿Estás listo para irte ahora? Para continuar. Ya te lo dije, mamá. No creo en... No irás al cielo o al infierno. ¿Sabes cuál es la única recompensa que puedes obtener por ser Batman? Tienes que ser Batman. Y... Cuando seas niño, tendrás un puñado de años de verdadera felicidad. Con tu padre. Conmigo. Es más de lo que las personas tienen. Ya terminaste, Bruce. Es hora. Puedes dejar de pelear ahora. Solo por unos cuantos años más. Se acabó. Déjalo. 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 Mamá. ¿Recuerdas el libro de las buenas noches? Es como eso. Recuerda. Es hora de que digas buenas noches. Dilo. Buenas noches, casa. Buenas noches, Baticueva. Buenas noches, dinosaurio mecánico. Buenas noches, moneda gigante. Buenas noches, Batimóvil. Buenas noches, Alfred. Buenas noches, Robin. Buenas noches, Joker. Buenas noches, Batiseñal. Buenas noches, comisionado Gordon. Buenas noches, Catwoman. Buenas noches, cielo. Adiós, estrellas. En el gran cielo nocturno. Adiós. Buenas noches. Hola, Bruce. Hola.